hola hola muy buenos días buenas tardes o buenas noches mi nombre es cabrus y bienvenido a mi canal y en esta oportunidad te traigo un vídeo súper importante un vídeo en el cual te voy a enseñar a cómo vincular tu cuenta de call of duty con facebook a una cuenta de activision porque haces esto cabrus que simplemente con una cuenta de activision no vas a tener todos los problemas que han estado teniendo muchos usuarios los últimos días tratando de entrar al juego con su cuenta de facebook en call of duty mobile pero le suelta un error un error de algo que simplemente no reconoce en la aplicación para evitar esto simplemente vamos a crear una cuenta vinculando call of duty mobile o una cuenta de activision para que puedas entrar de una forma fácil y sencilla pero también tomando en cuenta de que las últimas semanas este problema de facebook para poder entrar en el call of duty no viene desde ahora viene desde hace mucho tiempo en algunas temporadas atrás pero en esta oportunidad se ha estado intensificando mucho más ese error y ha estado trayendo muchos dolores de cabeza a ciertos jugadores también está el punto de que muchas personas no puedo confirmar esta información si es totalmente cierta o sea real pero hay usuarios que han dicho que han tratado de entrar con su cuenta de facebook no los deja entrar al pasar del tiempo si los deja y cuando logran entrar le sale un mensaje en la pantalla diciendo desea restaurar los datos de tu call of duty desde la temporada 11 muchas personas han colocado que sí y automáticamente se le hace un reset no sé si es verdad como les estaba comentando no puedo confirmarlo pero es mejor estar tranquilo y mejor ser un poco más precavido que lamentarlo al final así que bueno este vídeo es para enseñarte a cómo vincular tu cuenta de facebook con call of duty mobile con una cuenta de activision y así te quite ese dolor de cabeza recuerda que si este vídeo te funciona me puedes apoyar dejando tu like compartiéndolo y colocando en los comentarios oye cabrón me funcionó oye cabrón cualquier duda que tengas puedes hacerlo en los comentarios también suscríbete y activa la campanita porque esto me ayuda un montón y que cada vez que yo suba un nuevo contenido youtube te avise de la forma más efectiva para que así pueda resolver tus dudas así que bueno sin más nada que decir vamos a darle con el vídeo algo corto sencillo el cabrus te trae información importante una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si tú estás jugando call of duty desde tu cuenta de facebook como tal cada vez que tú entras al juego te logueas con tu cuenta de facebook por lo general y en los últimos días mucha gente está presentando el problema que ya les vengo comentando ustedes lo que tienen que irse en la parte de configuración le dan acá configuración automáticamente cuando les abre configuración justo en la parte de arriba van a ver el logo de facebook cuando ustedes vean el logo de facebook acá es que su cuenta está vinculada con su cuenta de facebook es lo que tienen que hacer al lado debería aparecerles a ustedes un logo o un cuadrito que diga vincular allí ustedes le van a dar a vincular y automáticamente los va a mandar como que si fuesen a iniciar sesión fíjense que yo tengo facebook y tengo activision ya yo la tengo vinculada con las dos cuentas entonces a ustedes les va a aparecer en la parte de predeterminado les va a aparecer algo que sea vincular o un signo de más ustedes tienen que darle allí para crear o para vincular su cuenta con activision cuando ustedes le den a vincular los va a mandar de nuevo acá entonces ustedes tienen que darle vincular con call of duty que sería en este caso activision le van a dar a call of duty pacata y los va a llevar acá esto les va a aparecer a ustedes como que coloca tu cuenta de activision para que se pueda hacer vinculación o vincular las cuentas tanto la de facebook como la de activision para que sea una sola y puedas proteger tu cuenta eso sí tienes que cerciorarte de que por lo menos tu cuenta que vas a colocar acá si ya tienes una no esté creada con otra cuenta o sea tiene que ser de cero entonces si tú no tienes cuenta simplemente le vas a dar a sign up para crear una nueva cuenta cuando tú le deje acá voy a crear una nueva cuenta te va a pedir unos datos vas a colocar el correo electrónico vas a colocar la contraseña y vas a colocar la locación de la región donde tú te encuentras o de dónde eres entonces en el correo electrónico puede ser el mismo correo electrónico que tengas en tu cuenta de facebook o puede ser otro correo electrónico trata de colocar una contraseña que sea diferente a la que tienes en facebook eso sí anótala en tu teléfono o anótala en un blog de notas o en tu pc o en algo para que no se te vaya a olvidar y colocar la la locación en este caso el país o la región de donde tú eres vas a aceptar que no soy un robot sigue las cláusulas acepto acepto y listo te creas tu cuenta en el momento que te creas tu cuenta te va a aparecer un mensaje dice desea vincular su cuenta con la de facebook tatata y tú le tienes que dar si deseo vincularla prácticamente te aparece como que si va a entrar y te vas a percatar de que ya iniciaste este sesión con tu cuenta de activision y que deberías tener cuando vuelvas a entrar a configuración deberías tener tanto el logo de facebook como el logo de activision ahora en adelante vas a entrar única y exclusivamente con tu cuenta de activision ya no necesitas entrar más con tu cuenta de facebook porque porque es la que está dando problemas para poderlo guiarte y poder entrar al juego eso es todo yo creo que es parte lo más sencillo posible que te podría explicar de todas maneras si el vídeo te es beneficioso si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios recuerda apoyar dejando tu like compartiéndolo con tus amigos o simplemente si necesitas alguna información para poder montar un próximo vídeo de lo que sea para crear contenido para el juego para algo algunas ideas que tenga alguna duda déjamelo en los comentarios y recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada vez que estemos montando más contenido simplemente puedas estar al tanto de todo lo que está sucediendo así que bueno chicos yo creo que eso es todo es un vídeo sumamente fácil sumamente rápido vincular su cuenta es muy sencillo simplemente tienes que hacer los pasos al pie de la letra y recuerda para que siempre proteja tu cuenta y nunca tengas problemas así que bueno chicos me despido muchísimas gracias gracias por ver el vídeo se les quiera muchísimo el cabrus nos vemos en la próxima i love you gracias por ver el vídeo